A ver, vamos a tocar con la linea de guitarra Que joder Estoy enojado Nunca me diste la oportunidad Hola, ahora te vas Estoy enojado, nunca me diste la oportunidad Vamos a decir cuando te quería y cuando te amaba de verdad Nunca me diste una oportunidad Demostrarte cuando te quería y cuando te amaba de verdad Yo a ti de verdad Me diste una oportunidad Me demostrarte cuando te quiero y cuando te amo yo a ti de verdad Me demostrarte que Estoy enojado No sé que te amaba de verdad Por aquí te vas No me dejas Sé que lo voy a ser igual Y si te amaba y te quería ver No sé qué me pasó también Es que no me gustó que eras tu mío No sé qué pasó también Estoy enojado, nunca me dejaste de demostrarte cuánto te amo ahora Por eso estoy enojado, me siento tan triste y tan mal ¿Qué está pasando? Nunca me diste una oportunidad ¿Cuánto te quería? ¿Cuánto te amaba de verdad? Y por eso estoy triste, no sé qué va a pasar Estoy triste, me arriesgaste Nunca me diste una oportunidad Te demostré cuánto te quería, cuánto te amaba de verdad Nunca me dejaste de demostrarte cuánto te quería de verdad No te vayas, te perdí, no sé qué va a pasar Nunca me dejaste de demostrarte, nunca me dijiste Nunca me dejaste de demostrarte cuánto te amaba y yo te quería de verdad Nunca me diste una oportunidad Ay, mostrarte que yo me Lustrate que yo con tu te quería ser te amaba Nunca te amaba, tú me diste la oportunidad No me amaste, tú también, como me quisiste dar, una oportunidad, de que este tema te enamoraste, no sé qué te está pasando, ¿verdad?